¿Por qué hoy están en paro los trabajadores del bienestar familiar? Le preguntamos, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Viro Pérez Ballesteros, funcionario del ICBF. ¿Por qué están en paro hoy? Estamos en paro exigiendole al gobierno nacional y a la directiva del ICBF el cumplimiento de unos acuerdos pactados en el año 2015 en la que se acordó el aumento de dos grados para todos los trabajadores del ICBF y para la ampliación de plantas de personal. El ministro de Hacienda no ha querido firmar el traslado presupuestal de los recursos para hacer efectivo estos dos grados y la ampliación de plantas y por eso estamos en pie de lucha exigiendo al gobierno el cumplimiento de estos acuerdos. ¿Desde cuándo viene esa conquista laboral y desde cuándo lo ha cumplido el gobierno? Pues este pacto fue firmado en el año 2015 con el fin de que para el año 2017 se hiciera efectivo pero hasta lo que va corrido en el 2017 ahora sale con el cuento de que no va a firmar el traslado presupuestal. ¿En Córdoba cuántos trabajadores están? En Córdoba hay alrededor de, ya vemos, alrededor de 400 trabajadores del ICBF. ¿Y la orden de paro es hasta cuándo? La orden de paro es hasta que se cumplan los acuerdos pactados hasta que el gobierno firme lo que acordamos hace desde el año 2015. ¿Eso económicamente cuánto podría costarle al gobierno nacional y cuánto le benefician a ustedes los trabajadores? Bueno, el aumento de 2 grados alrededor de 12.000 trabajadores a nivel nacional, pues no tengo la cifra exacta pero el dinero está conseguido. ¿El presupuesto está? Está, el presupuesto está. Solamente hay que hacer un traslado, no más. ¿Y qué dice el ministro? ¿Por qué no lo ha hecho? No sabemos cuál es la posición de él, por qué no ha firmado este traslado. Hoy, precisamente, a nivel nacional, hay un plantón en el Ministerio de Hacienda de todos los presidentes de las seccionales de Centro de Bienestar para exigirle al señor ministro...